Cuenta la leyenda que la mamula es una mujer que se acostó con su padre, su hermano, hombres y mujeres del pueblo. Si quieren confirmarse, consideren su cuerpo como un templo. No tienen derecho a asociarlo con deseos impuros. Cárcer Las Rosas, ruta 39, kilómetro 12.800. Si quiere, hable con su marido y vemos. Mi marido falleció. No se me contará entre los muertos ni entre los vivos. También he sido secada y creo que eso es lo que me ha permitido batallar con mis obras y batallar el resto de la vida. ¡Suscríbete al canal! Gracias.